¡Aplausos! 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 Siento seguro, a tu lado no duro, a tu lado yo puedo volar, a tu lado me brilla mi estrella, a tu lado mi sueño se hará por fin realidad. Siento seguro, a tu lado no duro, a tu lado yo puedo volar, a tu lado me brilla mi estrella, a tu lado mi sueño se hará por fin realidad. A tu lado mi música es tu voz, a tu lado mi música es tu voz, a tu lado mi música, mi música es tu voz. A tu lado mi música es tu voz, a tu lado mi música es tu voz, a tu lado mi música. Gracias.